El año 2020 probablemente será recordado como el año de la pandemia, del parón del mundo moderno, de la incertidumbre de saber qué es lo que iba a pasar con este virus y de cómo nos iba a cambiar como sociedad. Seguramente cuando nuestros nietos nos pregunten qué pasó en 2020, nosotros respondamos algo como... Aún así, en 2020 también ha habido cosas buenas, como la nueva canción de Guitarrica de la Fuente o Encima de Saturno. Pero muchos vivimos con la idea de querer cambiar ya de año y dejar atrás este 2020 y que empiece ya 2021 de una maldita vez por... Pues tengo malas noticias para todos nosotros, porque 2020 acabará en 2021, concretamente el 3 de enero. Y no, no me he vuelto loco. Si viste el vídeo del Día del Libro de 2019, hice un repaso a los dos calendarios más utilizados actualmente, el juliano y el gregoriano. Aunque no son, ni de lejos, los únicos que existen. Prácticamente todo el mundo funciona con el calendario gregoriano, que para cuando salga este vídeo estará todavía en el año 2020. Sin embargo, el calendario hebreo hace ya tiempo que dejó este año atrás y se encuentra en el año 5781. Y entre tanto, el calendario musulmán todavía le falta tiempo para llegar a nuestro año, porque se encuentra aún en 1442. Debido a la globalización y al tremendo lío que se montaría con tantos sistemas de calendarios, en 1971 se hizo una estandarización internacional que utilizaba como base el calendario gregoriano. Es decir, el nuestro. Que dan ganas de decir que esto es una suerte para nosotros, pero todos sabemos que no tiene nada que ver con la suerte. El asunto. Se creó el sistema de calendario semanal ISO 8601, que es el único del mundo que se centra en las semanas en lugar de en los meses. Los calendarios hebreo e islámico toman como referencia los ciclos lunares y los solares, de manera que lo que nos dice en qué mes estamos es la cantidad de veces que hemos pasado por luna llena. El calendario gregoriano, por otro lado, es solar y solo tiene en cuenta el ciclo del sol, así que los meses son en realidad divisiones heredadas de calendarios anteriores y modificadas para que siempre sean 12. Sin embargo, el calendario ISO 8601 pasa de esto completamente y se organiza en semanas y en trimestres. Que de hecho es curioso porque se organiza en trimestres pero no tiene meses. Esta organización tiene un problema evidente y es que los 365 días que tiene un año no se pueden dividir en un número entero de semanas. La solución a la que se ha llegado es que hay una semana que se puede poner o no en función del año, de manera que todos los años acaban en domingo y el siguiente año empieza en lunes. Por eso precisamente puede ocurrir que un año del calendario ISO 8601 se meta en el año siguiente del calendario gregoriano, como pasa precisamente este año 2020, que acabará el 3 de enero de 2021 según el calendario gregoriano. Así que si lo que quieres es huir del año 2020, asegúrate de que tu calendario es el gregoriano o pásate al hebreo que hace tiempo que lo dejaron atrás. El año 2020 probablemente sea si viste el día... Joder, entre el día así, si viste el día... Si viste el... Si viste... Joder, colega... Lejos, 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 lejos... ¡Gracias! 2